Es el candidato nacionalista Ollanta Humala el ganador de la primera vuelta en las presidenciales de Perú. Aquí le vemos durante el momento de su votación. El aspirante de Gana Perú logra el 27,62% de los votos por delante de sus dos inmediatos seguidores, la populista Keiko Fujimori y el exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, con el 23,11% y el 1,9% respectivamente, según los últimos datos oficiales. Ahora los candidatos Kuczynski y Keiko Fujimori mantienen la disputa por el segundo lugar de la elección presidencial. Kuczynski, apodado el gringo criollo, esgrimió su labor al Frente de Economía como carta de presentación. Keiko, hija del expresidente ahora encarcelado Alberto Fujimori, aseguró que trabajará para que el crecimiento económico llegue a todos los peruanos y acabar con la pobreza. La jornada electoral se desarrolló con normalidad y tranquilidad y un gran ambiente festivo en las calles. Baile, música y banderas. La segunda vuelta será el próximo 5 de junio.